Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami con una voz un poco tocada. Voy a grabar una serie de vídeos con esta voz porque me interesa que salgan ya. Así que hoy voy con el vídeo de novedades manga de abril 2023. Ya sabes, ese vídeo donde hablo de las nuevas obras que empiezan y también de las obras que finalizan este mes de abril. Así que vamos con ello, empezamos. Hagámoslo otra vez, es un tomo único que saldrá el 4 de abril a un formato B6 y un precio de 8 euros. Odaiba nos trae un tomo más de Mika. La misma Odaiba ya nos trajo La empalagosa dieta del amor, La pasión bajo los focos y Te devoré como a un buen libro. En esta cuarta obra que nos traen de Mika, nos traen cuatro historias. La primera da nombre a este tomo, Hagámoslo otra vez. Y las otras tres son, ¿Todavía no estás satisfecho? Su cuerpo no es solo mío. Y su cuerpo es, ahora con más razón, solo mío. Limbo es el primer tomo de uno de una serie abierta que saldrá el 5 de abril a un formato B6 y un precio de 9,95. Planeta Comic directamente nos trae desde las páginas de la revista Planeta Manga a Ana Sánchez, que nos trae el primer tomo de Limbo, un shonen de la mano de la autora de Alter Ego, Crossheart, Twin Stars, etc. En Limbo nos ponemos en la piel de Aurora Edelweiss, la cual tiene un secreto. Puede ver e interactuar con los espíritus de los muertos. Siempre ha utilizado su particular don para ganarse algún dinero, pero un día llega a sus manos una extraña carta en la que se le encomienda la tarea de recolectar las esencias del alma. No sabe cómo son ni si realmente existen, pero alguien más las está buscando, así que deberá encontrarlas antes de que caigan en las manos equivocadas. Strawberry Shortcakes es el primer tomo de uno de una serie abierta que saldrá el 10 de abril a un formato A5 y un precio de 25 euros. Ponenmon nos trae una obra de la mangaka Kiriko Nananan, autora de dos obras que ya se han publicado anteriormente aquí, como Son Blue y El amor duele, ambas también publicadas por Ponenmon. Un Josei donde seguimos al rastro de cuatro amigas en el Tokio de hoy, Toko, Chihiro, Riko y Aki, que buscan el amor y la felicidad, mientras tratan de tomar las riendas de sus vidas. Como dato curioso, comentar que en 2006 este conmovedor manga fue llevado al cine por Hitoshi Yazaki. Y la autora trabajó como actriz encarnando a una de las protagonistas. Requiem por el Rey de la Rosa número 17 es el último tomo de esta saga que sale el 17 de abril a un formato B6 y un precio de 12 euros. Tomodomo nos trae ya el último tomo de esta serie que empezó a publicarse en 2019. Y después de 17 tomos, toca su fin. Además, para conmemorar este hito, Tomodomo nos trae con este tomo 17 un fanbook oficial de 204 páginas. Cada tomo de esta obra ha ido costando 8 euros y ahora por este fanbook el último tomo costará 12. Me parece un precio súper ajustado y muy bueno. 4 euros más por un fanbook de 204 páginas me parece un chollazo. Un contable para salvar el reino es el primer tomo de 4 de una serie abierta que saldrá el 17 de abril a un formato B6 y un precio de 9 euros. Tomodomo nos trae una historia donde nos cuentan que érase una vez una sacerdotisa que se transporta por arte de magia desde el Japón actual a un mundo fantástico. Pero esta historia no trata de ella, sino de Seichiro Kondo, un oficinista que acaba en el universo paralelo por error al intentar salvarla. Seichiro es un contable extremadamente eficiente que vive por y para el trabajo. Al llegar al nuevo mundo, desesperado por no tener que hacer, decide que es su deber poner en orden las cuentas del reino. En el palacio se topa con el atractivo Capitán Aresh, que queda muy preocupado al ver como Seichiro se desvive con el abaco a costa de su propia salud. Y el mismo día que sale a la venta el final de una de las series más largas y de más éxito de Tomodomo, nos traen este Isekai BL, un combo que parece que va a ir para largo, y se puede convertir en el próximo superventas de Tomodomo. Daidar, que es el primer tomo de 5 de una serie abierta que saldrá el 18 de abril a un formato B6 y un precio de 11,95. Ya tenemos aquí la nueva obra de Kuha Yashida, autor de Dorohedoro, obra que también nos ha traído ECC. La sinopsis nos cuenta la historia de Zaka Sanko, de 14 años, de quien se dice que quien consiga sus huesos hará realidad cualquier deseo, y su compañero, el equipaje de la oscuridad tabaquian. Están amenazados por todos los habitantes del universo. Igualmente odiado por todos está el dios de la muerte, Shimada Muerte, que junto a Sanko y demás son considerados como los cuatro males, por la poderosa compañía Fotomasa, cuya influencia se extiende por todo el universo. Sanko continuará deshuesando a aquellos que vengan a atacarle mientras sigue viajando para cumplir su objetivo. Por cierto, debido a la subida de precios que están realizando casi todas las editoriales, un tomo de estas características costaba NCC 9,95 y ahora pasa a 11,95, es decir, dos euros más. Bolsa de papel Kuhn está enamorado es el primer tomo de dos que saldrá el 20 de abril a un formato B6 y un precio de 8 euros. Odaiba nos trae una comedia romántica adorable de tan solo dos tomitos. Aquí nuestro protagonista lleva una bolsa de papel en la cabeza, parece un acosador o un pervertido, pero no, tan solo es un joven universitario muy tímido, loco de amor por Umi, la mujer de sus sueños. ¿Qué pasará entre ellos? La princesa y el rey de las bestias es el primer tomo de 15 que saldrá el 25 de abril a un formato B6 y un precio de 9,95. NCC nos trae esta obra que aún siendo del mismo tamaño y casi las mismas páginas que Die Dark, sí que valdrá 9,95 el tomo. Die Dark son 210 páginas y la princesa y el rey de las bestias son 192. En esta obra nos cuentan la historia de Saragi, una muchacha humana que ha crecido sabiendo que sería sacrificada al rey de las bestias, por lo que no le teme y espera que llegue la noche del ritual. A partir de aquí comienza la leyenda de un rey valeroso y una muchacha abnegada. Mother Parasite es el primer tomo de 7 de una serie abierta que saldrá el 25 de abril a un formato B6 y un precio de 9,95. ECC nos trae otra obra del mangaka Sato Hirohisa, autor de Suzuki solo quiere vivir tranquila y Shigahime, obras que también nos trajo ECC. En esta obra nos cuentan la historia de Ryota Miki, un estudiante de secundaria que vive felizmente con su madre soltera. Pero Sanae, la madre, siempre está observando de qué humor está su hijo como si tuviera miedo de algo. Mientras en casa de Kaoru, compañero de clase de Ryota, la ansiedad ha vuelto a apoderarse de Rika, la madre sobreprotectora del chico. Los ojos de Ryota brillan con frialdad, como si los estuviera evaluando. Una obra cuanto menos chocante. Voice Run de Ryota es el tomo número 4 de 4 que saldrá el 26 de abril a un formato B6 y un precio de 8,95. Planeta Comic nos trae el último tomo de esta obra que nos cuenta la historia de Ryo, que sabe que es transgénero, pero no tiene a nadie a quien confiar sobre la confusión que siente. Ni su mejor amigo, de quien está enamorado en secreto, ni su madre que constantemente pregunta por qué Ryo se viste como un chico y encima parece Jin, un nuevo estudiante que parece un matón. Pero un día, mientras estaba de compras, Ryo ve a Jin y parece que tiene el mismo gusto por la moda que él. Y parece que por fin tiene alguien con quien puede abrirse. La Fortaleza de Papel es un tomo único que saldrá el 26 de abril a un formato de 150 x 230 y un precio de 15,95. Planeta Comic nos trae un tomo del grano Samu Tezuka, que hasta ahora no había sido nunca publicado en España. Una historia autobiográfica donde relata sus vivencias durante la Segunda Guerra Mundial, donde con 16 años fue movilizado a Osaka a trabajar en un arsenal del ejército japonés. Son 192 páginas y con tapa cartoné, como todos los tomos que están sacando de la biblioteca Tezuka. La Guerra de los Mundos es el primer tomo de tres que saldrá el 26 de abril a un formato B6 y un precio de 8,95. Planeta Comic nos trae el manga basado en la historia con la que George Wells cautivó a medio mundo. En los albores del siglo XX, una peculiar anomalía sobre la superficie del planeta rojo atrae la atención de los astrónomos. Apenas unos días más tarde, un misterioso cilindro aterriza en una discreta localidad de la campiña inglesa. Se trata de un arma enviada desde Marte con el objetivo de masacrar a la especie humana. Mermaid Saga es el primer tomo de tres que saldrá el 26 de abril a un formato A5 y un precio de 12,95. Planeta Comic nos trae una obra de la grandísima Rumiko Takahashi, autora de obras tan conocidas como Inuyasha, Lamu o Ranma. Aquí nos cuenta la historia de Yuta, que al comer la carne de una sirena se volvió inmortal. Durante siglos ha estado cruzando Japón en busca de una de estas mujeres pez que finalmente podrá permitirle envejecer. Pero estas hechizantes criaturas son tan bellas como peligrosas, y es a través de la sangre y los sacrificios que él las encontrará. My Hero Academia Vigilante Illegals es el tomo número 15, es el último que sale el 26 de abril a un formato de 111x177 y un precio de 7,95. Planeta Comic nos trae el último tomo de este spin-off de My Hero Academia, donde nos narran las historias de un grupo de héroes que no son considerados como tales, por lo que son héroes ilegales. One Piece es el primer tomo de 35 de una serie abierta que saldrá el 26 de abril a un formato B6 y un precio de 16,95. Aquí Planeta Comic nos trae una edición 3 en 1 de One Piece, más de 550 páginas por tomo. Creo que es una edición que estaba esperando mucha gente para empezar One Piece. La verdad es que yo esperaba que tarde o temprano sacarían una edición parecida a esta de One Piece, pero a decir verdad, yo esperaba que fuera en un formato A5, pero bueno, es un B6 un poco más grande que el tomo actual de One Piece, que también está muy bien. The Angel es el primer tomo de 10 que saldrá el 27 de abril a un formato A5. El día que estoy grabando este vídeo, Ibrea todavía no ha anunciado el precio de este tomo, pero bueno, si Baki, que tiene el mismo formato y son 300 páginas, vale 18 euros, yo creo que tranquilamente The Angel se puede ir a unos 22-24 euros. Ibrea recupera una obra que ya trajo en formato pequeño, pero se quedó cancelada en 15 números. Los tomos del 16 al 20 en Japón solo salieron en formato digital, por lo que Ibrea no pudo completar la colección aquí en España. Es una pena para los que tienen la edición antigua, pero creo que en este caso Ibrea está atada de pies y manos. Para quien no conozca la obra, es un shouhou donde nos cuentan la historia de Daisuke Niwa, un chico de 14 años que es rechazado por su primer amor, Risa Harada. Al regresar a su casa, la cual es un campo de entrenamiento lleno de trampas mortales, siente como otro ADN dormido en su interior trata de controlarlo. Así, Daisuke se convierte por primera vez en el legendario Ladrón Dark, una entidad que toma los cuerpos de todos los hombres adultos de la familia Niwa. La única forma en que Daisuke puede librarse de este alter ego es conquistar a su enamorada, mientras su enigmático compañero de clase, Hiwatari, trata de capturarlo a toda costa. Bio Omega 3 es el tercer tomo de 3 que sale el 26 de abril a un formato de 170x240 y un precio de 20 euros. Panini nos trae el último tomo de esta Master Edition, esta obra que es la tercera vez que se edita en distinto formato. Primero la sacaron en formato pequeño, que fueron 6 tomos, después una Ultimate Edition en A5, Tapadura y solo 2 tomos, y ahora la sacan en el formato que sacaron, la última edición de Blame. Para quien no conozca la historia, la Tierra está amenazada por un peligroso virus que convierte a sus víctimas en criaturas sin conciencia, muy parecidas a los zombies. Zouchi es un humano artificial cuya misión es encontrar a aquellos capaces de resistir la infección, y lo hace montado en su imponente motocicleta que alberga a su inteligencia artificial compañera llamada Fuyu. Cuando ambos se topen con una chica y su peculiar acompañante, un oso antropomórfico capaz de hablar, su misión dará un sorprendente vuelco. Eden es el primer tomo de 9 que sale el 27 de abril a un formato A5 y un precio de 16,95. Aquí Panini recupera una obra que en el año 2000 quedó incompleta. Ahora nos la traen en tomos dobles, quedando la colección en 9 tomos. La sinopsis nos cuenta que a finales del siglo XXI un misterioso virus asola el mundo, alterando de forma dramática el orden establecido. En un escenario post-apocalíptico donde la alta tecnología convive con las ruinas de la civilización, los supervivientes de la pandemia luchan por seguir adelante y garantizar el futuro de la humanidad, enfrentándose a los poderes que pretenden establecer un nuevo orden planetario y a los dilemas que les plantea la vida en un mundo sin ley que ha perdido la esperanza en el porvenir. The Proper Way to Write Love es un tomo único que saldrá el 27 de abril a un formato B6 y un precio de 8,95. Panini nos trae a la mangaka Tanaka Ogeretsu, autora de obras ya editadas en España como Daisy Jealousy o Escape Journey. Nos trae este tomo único, pero que realmente es la expansión de la historia del tomo único Love Whispers Even in the Rusted Night, que Panini nos trajo este mismo febrero. Este es el segundo tomo de una trilogía y la tercera obra también nos la traerá Panini en junio y agosto, que es cuando sacarán los dos tomos llamados Obsessed with a Naked Monster. Madaraki es el primer tomo de dos de una serie abierta que saldrá el 28 de abril a un formato B6 y un precio de 8 euros. Sekai nos trae una auténtica fantasía japonesa donde nos cuentan la historia de Masamune, que el día de su cumpleaños sintió que algo no iba bien, pero aún así lo ignoró y salió de casa. Lo que no esperaba era encontrarse con un misterioso hombre, agentes secretos, innumerables gatos y una hermosa joven sumida en un halo de misterio. Al mismo tiempo, mientras todo esto sucedía, un miembro del Departamento de Inteligencia e Investigación es asesinado en Kasumigaseki. De esta forma, sin poder hacer nada para evitarlo, Masamune se verá arrastrado a un mundo desconocido. Goodbye, Eri es un tomo único que saldrá en abril en dos formatos distintos, uno de 115x175 y otro en A5 y dos precios diferentes, el pequeño a 9 euros y el A5 a 14. Pues aquí tenemos la nueva obra de Tatsuki Fujimoto que nos trae Norma Editorial, el mismo autor que Chainsaw Man, Look Back, Fire Punch, etc. Todas estas obras fueron traídas a España también por Norma Editorial. Esta obra en concreto se pudo leer íntegramente por la aplicación Manga Plus de la cual os hice un TikTok y ahora nos la plasman en papel en dos versiones diferentes. La primera en tomo pequeño a 9 euros y la segunda en tomo a 5 por 14. Aquí la historia se centra en Yuta que empieza una película con el propósito de cumplir el último deseo de su madre enferma. Tras su muerte el chico decide suicidarse pero es entonces cuando conoce a una misteriosa y bella joven, Eri, con quien empezará a crear otra película. Sin embargo, Eri esconde un secreto. Haru no Noroi es el primer tomo de dos que saldrá en abril a un formato B6 y un precio de 9 euros. Milky Way nos trae una obra de Asuka Konishi, la autora que ahora está editando Mi Prometido Yakuza que nos trae Norma Editorial. En esta obra de Milky Way de dos tomitos nos cuentan la triste historia de Natsumi, que al fallecer su hermana Haru la prometen con Togo, el prometido de su hermana fallecida. Así se acompañan mutuamente en este difícil trance, hasta que Natsumi empieza a entender las últimas palabras que le dijo su hermana. Coco un ojito es el primer tomo de 17 que saldrá en abril a un formato B6 y un precio de 9 euros. Milky Way nos trae una obra de Shinichi Sakamoto, autor de Innocent e Innocent Rouge, obras traídas a España por la propia Milky Way. Este manga está basado en la novela de Jironita, que adapta la vida del enigmático y solitario escalador Kato Ubuntaro, uno de los escaladores más conocidos de todo Japón. Un espocón sobrescalada con un dibujo casi futurorealista, una obra que habla de principios morales, temas éticos, el valor de la amistad, etc. Solo Eastina Cage es el tercer tomo de tres que saldrá en abril a un formato B6 y un precio de 9 euros. Milky Way nos trae el último tomo de esta obra que nos sitúa en la ciudad prisión, donde quien entra nunca sale. Allí van a parar toda clase de delincuentes que intentan llevar una vida lo más normal posible, incluso trabajando y formando una familia. Entre el medio millón de residentes se encuentra un grupo de mercenarios que planea fugarse de ese lugar del que nadie ha logrado escapar jamás. Y con ellos huye Chloe, una niña que deja atrás a su hermano pequeño. Años después convertida en una letal jovencita, Chloe regresa a la ciudad prisión para intentar recuperar a su hermano. Si es que sigue vivo. Golden Kamui es el último tomo de esta saga que saldrá en abril a un formato B6 y un precio de 9 euros. Milky Way finaliza otra obra, esta vez hablamos de una historia que nos ha acompañado desde 2017 casi ininterrumpidamente. Aquí nos ponemos en la piel de Sujimoto. Tras sobrevivir a la guerra ruso-japonesa, se une a la fiebre del oro para ayudar a la viuda de uno de sus amigos caídos durante el conflicto. En su búsqueda, alguien le revela que existe un tesoro escondido y que las distintas claves para encontrarlo las llevan tatuadas en sus espaldas peligrosos convictos. En su camino se topará con a Sirpa, quien no solo le salva la vida, sino que además le ayudará en su cometido con tal de vengar la muerte de su padre. Una pareja sin citas es un tomo único que saldrá en abril a un formato B6 y un precio de 9 euros. Arechi nos trae a Kichi. Es un chico gay que lleva 3 años viviendo con su amigo heterosexual Ryunosuke, quien tiene una sobrina llamada Mako. Ambos se esfuerzan mucho tanto en el trabajo como en la crianza de la niña, llegando a construir una relación familiar envidiable. Sin embargo, hay algo que Kichi lleva tiempo ocultando con mucho recelo, y es el gran amor que siente por su amigo. Se había prometido no decir nada para asegurarse de que Mako tuviese una infancia feliz y alejada de cualquier drama, pero una noche, después de beber, todo se tuerce. Pues esto ha sido todo, 26 obras en total, 6 tomos únicos, 14 obras que empiezan y 6 obras que terminan, y una voz que ha llegado hasta el final de este vídeo lo mejor que ha podido. Y ahora es tu turno, escríbeme en comentarios qué te ha parecido y si tienes alguna de estas obras en tu lista de la compra. Si te ha gustado el vídeo, házmelo saber suscribiéndote, dando like y compartiendo con tus amigos. También puedes seguirme en redes sociales, tienes los enlaces en la descripción del vídeo. Un saludo a Mauricio Ortega, miembro de este canal. Don Marigato gozaimasu, matane.